No antes. No, el mismo proyecto tenía la misma fecha. No, sí, pero la señorita al parecer les dio hasta el martes para entregarlo. Es que el martes, además, para ellos fue feriado. Teníamos una reunión el martes y me dijo, no, no se puede porque es feriado en este país. Pero en fin, o sea, acá hay una cosa que es interesante al margen de quién dijo, quién no dijo. Que es el hecho de trabajar con otras personas, con otras oficinas. Que puede estar en Coquimbo y la otra estar en La Serena o dentro del mismo Coquimbo, pero es hacer valer tiempos distintos, horarios distintos. Así que acojo el comentario. ¿Quién más tiene otro comentario o quiere profundizar en lo que se ha estado diciendo? Yo encontré entretenido e interesante el proyecto, pero hasta la etapa de como antecedentes. Porque hasta ahí la niña me dio información. Después desapareció mi compañera y después volvió como los últimos días con el trabajo ya terminado. Ya, o sea, no hubo una retroalimentación en el proceso. Yo, por ejemplo, yo le enviaba mis cosas y me decía, ah, sí, está bien. Pero eso fue como todo. Vale. Es que, ¿puedo hablar yo? Es que a lo mejor debería haber sido como clase en conjunto, como las mismas fechas. A ver, haberlo hecho, por ejemplo, si nos tocaba a nosotros el lunes, ellos también el lunes y que nos juntáramos y todos habláramos. Pero es como bien, imposible. Es como bien. O haber tenido reuniones en conjunto, con fechas articuladas, como ya nos vamos a reunir tal fecha, este grupo. Ya. Y en Zoom, una cosa así. O bueno, que es obvio por Zoom. Así a lo mejor pudo haber sido mucho más fácil. Porque, claro, por allá nosotros no sabíamos las fechas, estábamos uno en un lado era peleado, uno en otro no, no tenía clase aquí. Por eso, yo creo que debió de la actividad. Es una buena opción. Perfecto. Ahora, ¿es necesario que para ustedes tengan una conversación con su partner, necesiten que esté un profesor presente o lo pueden hacer en forma individual? Para mí personalmente no es necesario. Pero, por ejemplo, quizás se podía haber hecho eso de hacer una reunión en Zoom y dividir por pareja, por grupo, y que los docentes vayan viendo a cada cierto tiempo, así como tienen alguna consulta. El profe Leo suele hacer mucho eso. Ya. Ok, es una buena opción. Tienes toda la razón. Voy a tomar nota de eso y lo voy a asumir. Gracias, Frank. Desde el punto de vista de conocimientos, ¿cómo creen ustedes que estuvieron comparativamente con los que obviamente pudieron trabajar con un compañero extranjero? ¿Cómo consiguen que está en su nivel gráfico, su nivel de comprensión de un proyecto? Yo personalmente me sentí bien con mi nivel. Me sentí satisfecha con el trabajo que hice también. Entonces, no sé si estaría en un nivel superior, así como que igual depende en cada gráfica que uno quiera representar, pero yo por lo menos me siento satisfecha con el que demostré en este proyecto. En estos momentos han opinado tres personas. Me imagino que los demás también deben tener opiniones. Creo que yo encontré que nosotros teníamos como, ¿cómo se podría decir? una mejor comprensión para el mensaje, para entregar el mensaje. Porque, por ejemplo, mi compañera, lo que hizo no tenía que ver con lo que ella me había dicho que quería hacer y entregar como mensaje. No sé si se entiende lo que voy, pero eso, de que el mensaje que mi compañera quería entregar, yo sentí que no le entregó, que lo podría haber hecho mejor. Nosotros en la carrera comúnmente usamos una expresión que varios alumnos caen en ese problema, y es que tienen un excelente diseño verbal. Y tú les preguntas, y te hablan, y te dicen lo que van a hacer, y te cuentan una historia súper buena. Pero llega el momento de presentar algo y tú te imaginaste una mansión y con suerte te traen una media agua llena de goteras y sin puertas de entrada. O sea, entonces dicen, pero esto no es lo que tú dijiste. Y o parten, como en el caso de las cosas que vi, de los trabajos, en que no se parte de un concepto, sino se parte de una gráfica. Y vuelvo a insistir, o sea, se trata de justificar lo que me gustó, no lo que estoy informando. Y ahí viene un problema, cuando yo llego a un concepto, es porque tuve un proceso de investigación, de recopilación de antecedentes, de pensar en ello. Y después desarrolla una gráfica, pero hay gente, y eso no solamente pasa a este nivel, sino en todos los niveles de la comunicación, hay gente que encuentra bonito una imagen y trata de justificarla. Y lo que se puede ver, según ellos, es ingeniería inversa. Es decir, porque a mí me gustó, yo creo que esto debería significar tal cosa, y se los vamos a obligar a los demás a que así lo piensen. Tengo que decirles que hubo, por parte de ambos lados, gráficas muy interesantes. En serio, me gustó mucho, pero sí que a pesar de la información que nosotros tuvimos, que se entregó además, hay piezas gráficas que no son afiches, son infografías, o son láminas explicativas, pero no afiches. ¿Se acuerdan cómo eran los afichos, no? ¿En qué se jugaban? Imagen, texto. Dentro de eso, había una jerarquización de esta información, donde había un título, posiblemente una bajada, una información, pero muy concisa, y en este caso, el apoyo de, puede ser fechas, o el soporte, patrocino, auspicios. Y de repente aparecen unos textos, pero kilométricos, y yo decía, si yo voy por la calle, esto no lo veo, es para mí una mancha en la pared, no es un grito en la pared, es una mancha. Pero bueno, estábamos acá para aprender. Así que, y lo otro es que lo acaban de vivir, a muchos no les gustó, y es el hecho de que cuando ustedes estén trabajando, no van a estar en condiciones de poder exigir con quién trabajar y con quién no trabajar. Ustedes van a llegar a un lugar de trabajo, y van a existir personas que estaban antes, o, si ustedes ya están y va a llegar gente, y ustedes le van a decir, este es tu nuevo compañero, esta es tu nueva compañera, y trabajen. Y eso significa ver si realmente hay un acercamiento, hay una buena disposición, unas buenas vibraciones que te permiten trabajar como equipo. A veces no se da. Y a veces el ego es tan fuerte que la gente oculta información para perjudicarte, directa o indirectamente. Entonces, con mi compañera hicimos, por ejemplo, hicimos dos reuniones por Zoom, para ir mostrando los bocetos y los avances, pero yo nomás mostraba los avances, y le decía, ah mira, por ejemplo, para el cartel en conjunto tengo esta idea, y ella me decía, ah sí, me gusta. Y de ahí nada más. Y nada más, entonces, yo encontré que si nos, como que si nos llevamos bien, pero ella no entregaba, me entregó la información al principio nomás, y después no, nada más. No era una relación recíproca, la Jacqueline daba más de lo que daba la otra parte. Suele pasar, suele pasar muchas veces en los trabajos, en donde hay una persona que es extremadamente creativa, trabajadora, y hay alguien que además usufructa de ese trabajo, y lo presenta como si fuera de ella, o de ella. Y llega el momento de exponer frente a la jefatura, y dice, hicimos esto. Y dice, hicimos. Si nunca te vi, lo máximo que hiciste fue entrar y servirte una taza de café con el grupo. Pero, es un momento para entender cuál es, cómo viene el mercado, en donde vamos a estar. Y es un buen momento también como para que ustedes se comiencen a creer el cuento, y puedan decir, oye, ya pues, yo ya puse lo mío, ahora muestra lo tuyo. Y exige, en serio, Jacqueline Amanda, tienes que exigir. Sí, igual es súper complejo, me pasó el tema de que mi compañero, como le dije yo, el viernes le quedamos en hacer el conjunto, lo terminamos, y él me dijo, es que tengo que hacer correcciones. Le dije, ya, pero por favor envíamela mañana, o envíamela por último el domingo en la mañana, porque yo tengo que enviar el domingo. Y me dijo así como, sí, no, si mañana te la envío. Al día siguiente no me habló en todo el día, ya después el domingo dije así como que, ya, pues, a ver, nada. Después cuando vi la hora y dije, chuta, me atrasé, le envié lo mío a usted, le volví a hablar, y ahí recién después como de media hora me dijo, ay, cierto, y me mandó. Entonces, claro, yo entiendo igual lo mismo que le decía a usted, que él tiene problemas de comunicación, pero igual aún así yo le intenté repetir varias veces y hablar, entonces igual fue como bien, ah. Mira, a nivel de trabajo, por ejemplo, las agencias, sobre todo si son pequeñas, aceptan que el cliente llegue con correcciones a última hora y te cambian todo. Y eso comúnmente es un cliente que no tiene claro él la película, entonces piensa de que uno es mago, y las agencias te aceptan eso. Yo estuve en varias que te hacían exactamente lo mismo. Llegaban el día viernes, tipo cinco de la tarde con la corrección. Y la querían para el lunes a primera hora. Entonces, es una falta de respeto, primero que nada. Ahora, si nosotros tuviéramos que enviar a imprimir a cualquier lado, la imprenta te dicen abiertamente, oye, ¿qué día tú entras? Y te dicen, día lunes, perfecto, día lunes, y nosotros nos demoramos siete días hábiles en entregar. Y resulta que si tú no llegaste el lunes, el tipo de la imprenta tiene una máquina. Esa máquina tiene que estar funcionando. Si tú no llegaste, mete otro trabajo. Y tú no vas a llegar el día martes y dices, oye, se me atrasó un día nomás. Así será, te atrasaste. Yo no puedo dejar de comer porque tú te atrasaste. Y si no te gusta, ahí está tu trabajo, andáte a otro lado. Y les cuento toda la razón. Hay plazos. Dentro de un periódico, los periodistas tienen plazos de entrega de su formación porque hay gente que tiene que diagramar. Y una vez que diagraman, hay que sacar lo que es película, al menos en este país todavía se maneja eso. Ya no existe en los periódicos el computer to plate que sale directo a grabar la plancha. Y ahí viene el detalle que es lo que le pasó a Mineret. No puede ser que el tipo te mande cinco últimas. Acá va la última, esta es la última última, la última recontra última, ah, y ahora tengo otra última. ¿No? Claro, encima yo notaba que solamente le agregó pastito. Primero le agregó pastito, después se lo sacó, después le volvió a agregar. Y era como de que, ah, ¿por qué te acomplejáis tanto por eso? Sí. Oye, es impresionante, pero nosotros formamos parte, somos un eslabón de una cadena, y todo tiene que coincidir. En un momento dado, se los comenté, si mal no me equivoco, un ingeniero gráfico sueco, él comentaba, nosotros la revista IKEA la diseñamos en Estocolmo, pero se imprime las tapas en Alemania, y el contenido se imprime en Italia. Entonces, desde Suecia, tiene que salir todo perfecto, se manda allá, se imprime, de ahí lo mandan a Alemania, lo hacen revistas, llega de vuelta. Y no es que a mitad de camino, alguien te dice, ah, se me olvidó colocarle más pastitos. O ahora tengo la última foto. No. Ya tuviste los plazos. Entonces, es un buen momento este, como para que vayan haciendo sus propios plazos, sus horarios, y hagan cumplir a quien tengan como dupla al otro lado. La gran mayoría de las veces, uno no quiere herir susceptibilidades, y permite que otro te atrase. chicos, chicas, a la punta del cerro, la susceptibilidad, si es delicado de cutis, o cualquier cosa, es su trabajo. Entonces, tienen que comenzar ya, a colocar los puntos sobre las y cuando corresponde. Alguien se atrasó, perfecto, lo llevan y dicen, te atrasaste, necesito trabajo a tal hora. Y si no está, se corta. Súper simple. Así que vayan pensando en eso, porque créanme, cada vez se va a ir haciendo más densa la cosa. Y más que denso, te digo, se va haciendo profesional. Así que vayan haciéndolo. Es mi sugerencia. Y lo que dijo, eh, Minereta hace rato, lo voy a tomar en consideración, para un futuro proyecto, de poder trabajar en equipos, de esta forma. Ya. Y llegamos hasta acá, con una conversación, en la, las personas que se hayan ido integrando, después le voy a ir preguntando, sobre sus compañeros, o lisa llanamente, no pregunto nada más, y es lo que va a salir así, en la reunión de la tarde. Dejé en el grupo de WhatsApp, el link para que nos juntemos hoy día. Ya. Siete de la tarde, hora nuestra. Bolivia, en este caso particular, porque nosotros, como país, andamos cambiando el horario, en este momento, Bolivia tiene una hora menos. Ya. Pero comúnmente, tenemos el mismo horario. Si alguna vez, por X motivos, tienen que ir a Bolivia, y necesitan utilizar, obviamente van a tener que usar. Diferencia, ellos también usan dos veinte, de corriente, pero los enchufes son distintos. Usan enchufes de patas planas, y en ángulo. Entonces van a tener que, llegando allá, o antes de ir, comprar un adaptador. Y esa es una de las cosas que, siempre tienen que pensar, cuando vayan a viajar, tanto para el celular, o para su computador, o para el cargador de la cámara, deben pensar, qué tipo de corriente, se maneja en otro país, y qué tipo de, enchufe, de conexión, lo tienen como para, que vayan preparados, y no se queden con el computador, sin batería, no pueden cargarlo, o con su celular. Y lo otro son las, eh, usos horarios. Vaya como, como tips. Oye, entonces, hoy día a las siete, no les digo que estén, toda la hora, pero sí les pido, que por favor estén presente, como para poder, cerrar esto de alguna forma, ya que se abrió, hay que cerrarlo. Así que, los invito. Ahora bien, entramos, al tercer y último proyecto. Este proyecto, equivale, por la escala de nota que yo puse, equivale al cincuenta por ciento. Es decir, eh, las personas que no han presentado trabajo, durante ahora, durante todo el semestre, que han presentado, eh, no están conformes, este es el momento de juzgar. Hola Francisco. No te preocupes. Buen día. Sabemos que tu trabajo, te demanda, estar en dos, eh, simultáneamente, jugando a dos bandas. Hoy, eh, tenemos trabajo adelantado, por alguna parte, pero, eh, no todos, eh, uy, ando súper disperso. Voy a, a presentar, la, ¿de qué se trata el proyecto? Está con las fechas, y vamos en, en un proyecto que es colegiado, es decir, estamos todas las asignaturas, y cada asignatura va a evaluar una parte que le corresponda a este trabajo. Aún estamos evaluando, hay una plantilla de evaluación que lo estamos revisando cada uno de los profesores, y vamos a ver si estábamos de acuerdo o no, vamos a ajustar como para que el día que se entregue, nosotros podamos revisar esto con calma, y además los procesos, ¿ya? Y acá es importante, chicos, eh, chicas también, ¿qué es el proceso? No es que yo, eh, yo creo que deben ser mea culpa varios, no es que yo me presento el primer día y decir, está, este es el proyecto perfecto, desaparezco, ¿ya? Y aparezco el día del examen, acá está, y puede ser bueno, no lo, no lo niego, y es más, puede ser que lo hicieron ustedes, pero no, yo no he visto proceso, y hay gente que viene a todas las clases, y en todas las clases participa, y ya sabemos quiénes son, como hay gente que viene, prende la pantalla, se va, o lisa llanamente, no son capaces de decir ni siquiera buenos días, entonces el proyecto de ahora, consiste en lo siguiente, ¿dónde estás? y ya se me perdió de nuevo, vamos a abrir, vale, este es el tercer proyecto, es un proyecto de diorama culturas prehispánicas, región de Coquimbo, Chile, diseñar un diorama plegable, que permita relatar, una narrativa asociada a las culturas de la región de Coquimbo, ya vamos a ir explicando qué es lo que es cada cosa, acá están las fases del proyecto, que está dividido en cuatro fases, en donde, ¿dónde estás? tenemos una fase de antecedentes, que comenzamos, hoy día, miércoles tres, hasta el lunes, hasta el viernes doce, tienen toda esa fase, para recolectar antecedentes, y comenzar a desarrollar la fase conceptual, es decir, averiguo cuáles son las etnias, que están por este sector, cuáles son los antecedentes, cuál es la gráfica, y comienzo a generar una historia, la fase creativa, va a ir a una fase de desconexión, y después viene la fase de ejecución, que también estamos en la semana de desconexión, entonces vamos a tener la fase de ejecución, desde el lunes veintidós, de noviembre, hasta el viernes tres de diciembre, siendo la entrega, la semana, del seis al diez de diciembre, y acá viene, de qué se trata esto, ¿qué es un diorama? es un tipo de maquita, que muestra figuras humanas, vehículos, animales, o incluso seres imaginarios, como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno, y con el propósito de representar una escena, en ocasiones se ubica delante de un fondo pintado, de manera que simula un entorno real, pudiendo completarse con efectos de iluminación, se pueden representar imágenes de la naturaleza, ciudades, eventos históricos, batallas, etcétera, bien sea con fines educativos, o de entretenimiento, el término fue acuñado, por Luis de Guerrero, en mil ochocientos veintidós, para un tipo de expositor rotativo, y fue popularizado, a fines del siglo diecinueve, y principios del siglo veinte, por Frank Jackman, conservador asociado, del Museo Americano de Historia Natural, Si ustedes vieron la película, Una noche en el museo, con Ben Stiller, casi todos los personajes, sobre todo los pequeños, donde aparece Marco Aurelio, junto con estos vaqueros, que tienen la misma tamaño, cada uno está ambientado en un diorama, Pocahontas, que está en escala uno a uno, según figura humana, también está en un diorama, y todos los personajes están en diorama, y obviamente por equis motivos, según la película, cobran vida, quien haya estado en Santiago, hay muchas estaciones del metro, que tienen dioramas, Hernando de, la estación Hernando de Magallanes, obviamente aparece el barco de Magallanes, pueden encontrar en la estación, Lo Valledor, te muestran cómo era, cómo llegaba el ganado, y antiguamente en la Universidad de Chile, aparecía Darwin, inclusive apareció la sala donde estaba Andrés Bello, y eran trabajos realizados, sobre todo, por un gran, yo diría que escultor, que viene siendo Serra y Tug, que es el nombre que utiliza esta persona, como, como su nick, como su nombre artístico, y es interesante, porque Serra y Tug, si alguna vez les cuesta reconocerlo, es la forma que se escribe al revés, el apellido de Gutiérrez, y Gutiérrez, José Rey Tug, hace eso de pintar un fondo, no recto, sino tiene una forma circular hacia atrás, una perspectiva, y genera los personajes labrados y tallados a mano, en una escala, comúnmente con elementos bastante cómicos entre medio, es muy interesante el trabajo de este señor. Profesor, eran las que se habían robado, ¿cierto? Y él les estaba pidiendo, que se las devolvieran, porque eran, como únicos, para rehacerlos. Precisamente, es que es un trabajo, pero súper delicado. Es maravilloso el trabajo, en serio, que él tiene, si alguno de ustedes, alguna vez está con un trozo de palo en la mano, y un cuchillo, comienza a tratar de hacer algo decente, no te va a salir muy bien, pero cuando tú ves el trabajo de él, es genial. ¿Ya? Ok, veamos las partes del diorama. Dice que por la similitud que presentan con un escenario teatral, pero de dimensiones más reducidas, sus partes tienen nombres iguales a las de un teatro. Me imagino que alguna vez han estado en una hora de teatro, y podrán entenderlo. Acá está. Claro. El fondo o foro es el dibujo que limita el campo de acción de la escena que se representa, puede estar formado por distintos planos que dan ideas de profundidad, o dibujado en perspectiva, con lo que se obtiene el mismo efecto. Los laterales o bastidores son pequeños dibujos que han de cubrir distintos espacios de la escena, que pueden ser vegetación, rocas, edificios, muebles, etc. Estos elementos ayudan a dar profundidad al diorama, que es uno de los principales atractivos. Pueden buscar películas del cine mudo, chicos, por ejemplo, de Lumière o de Hugo, y podrán ver cómo se hacían estas películas, y uno dice, oh, es como tan inocente. Pero para la época era súper adelantado, y que lo que para nosotros en este momento es como lo máximo, dentro de 50 años, cuando prácticamente los cines van a ser holográficos, van a decir, en 50 años más las personas dicen, oh, y cómo se asustaban con esto. En fin, cada época tiene las tecnologías que tiene, algunas más adelantadas que otras, pero no importa cuánta sea la tecnología, los elementos son comunes. Dentro de la escena, es decir, hay un fondo, yo voy cambiando las escenas o puedo usar una escena fija, dice que la escena constituye la acción o motivo principal del diorama y puede estar constituida por diferentes figuras. Las principales que constituyen el eje del asunto pueden ser una o varias. Las secundarias son las que generalmente completan la escena, animales, personas, objetos, muebles y otros. Los diagramas pueden ser estáticos o dinámicos. En los primeros las figuras son fijas, mientras que en los segundos se pueden lograr ciertos movimientos de las mismas por medios de hilos amarrados a ellas, también se pueden acompañar de efectos de luces, humo, sonido y otros medios que hagan más real la representación de lo que se ha mostrado en ellas. Por si a alguien le gusta el teatro o el cine, realmente esto es como un paso para llegar a lo que es el diseño teatral, así que si le gusta, lo va a disfrutar. Y por último, y no menos importante, están los personajes. Las figuras pueden ser dibujadas expresamente para el diorama o recortadas de láminas adecuadas. Siempre es importante mantener las relaciones de tamaño, sobre todo cuando se trata de alumnos pequeños. Generalmente las figuras se dibujan o pegan sobre cartón o cartulina que después se recorta y a las cuales se les adiciona un pie por la parte posterior para poder sostenerlas. Los dioramas son excelentes medios de enseñanza, sobre todo porque pueden ser elaborados por los propios alumnos en todos los grados superiores de la educación primaria y en la secundaria básica, con escena de momentos históricos, procesos biológicos, mapas geográficos y muchos temas más. Es una forma amena de construir el conocimiento y son relativamente fáciles de elaborar. Las modernas técnicas de tratamientos computarizados de la imagen digital permiten hoy en día a la televisión presentar las imágenes como si fueran dioramas. Es muy común ver anuncios de programas, propaganda política, comercial, letreros, presentados de esta forma, ya que a los realizadores les gustan los efectos que se logran con ellas. Esta pudiera ser la versión audiovisual del antiguo diorama, un medio que no pierde vigencia a pesar de los años. Vale, entonces un diorama, existe fondos, existe una escena y existen personajes. Pero antes de eso, existe un proceso de investigación y existe una propuesta. Es decir, ¿cuál es el tema? Ok, ¿qué voy a hablar de ese tema? ¿De las culturas de nuestra región? ¿Con cuál voy a trabajar? ¿Con los moyes? ¿Con los yaquitas? ¿Cuáles eran las características de ellos? ¿De estas características? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? ¿Qué me gustaría poder mostrar? Y a partir de eso, comienzo a generar la historia. ¿Qué quiero vender a través de esta historia? ¿Qué quiero mostrar a través de esta historia? No sé ustedes, pero antiguamente en los colegios, sobre todo para el 21 de mayo, te pedían una caja de zapato y papel celofán y hacías como una especie de acuario, que era un diorama, obviamente, extremadamente básico y lo hacían en básica. Chicos del segundo hasta, no sé, quinto básico, en donde llevaban arena, conchitas, ramitas, y comenzaban a colocar los peces y hacían como que era un acuario. En resumidas cuentas, si saben, es un pequeño diorama. Profesor, tengo algunas dudas. Con respecto al diorama, ¿se pueden utilizar otros recursos como, por ejemplo, no sé, algún alumbrado con electricidad, con cables pequeños, o incorporar otro tipo de materiales que no sean solamente papel o cartón? Totalmente. parte desde el concepto de lo que tú quieres mostrar. Por ejemplo, acá abajo tenemos tres, vale la redundancia, tres ejemplos. Ya. O sea, cuatro. En el tercero, hay una luz que viene de fondo. Una alternativa podría ser que yo estuviera trabajando con papeles de colores, y el otro puede ser el mismo papel, pero por detrás puedo colocar un foco lumínico. Y eso es lo que me va a ir dando los gradientes. Lo mismo puede pasar en este otro, en el número cuatro, donde está Alicia, entre medio de libros. Y está este gato, y este gato yo le podría colocar que los ojos se iluminasen con luces LED. Entonces, la tecnología me puede ayudar. Y afortunadamente existe, entonces, pueden usarla. Entiendo. Y otra cosa que tengo en duda es que si se puede trabajar por láminas y que esto tenga dinamismo. Sí. Entrar o salir algún personaje, o etcétera. Puede. Es lo que tú tienes que proponer. Ya. Podría trabajar alguien con lo más simple. Siempre se me olvida el nombre de este tipo de presentación de láminas japonesas, que es un pequeño teatro en donde se van sacando las láminas y se va contando la historia. ¿Kamishibai? Kamishibai. Sí. Eso es, también puede ser transformado en un diorama súper simple. Pero, si lo quiero complicar, o más allá de complicar, si lo quiero hacer más interactivo, tengo todo el derecho a hacerlo. Ustedes colocan el límite. lo importante es que todos los procesos sean coherentes. ¿Qué yo estoy proponiendo? Estoy proponiendo hablar de los moyes. Ok, cuando yo termine de ver todo el proceso, me quedó claro lo que son los moyes. Voy a ver, hablar sobre los ritos funerarios. ¿Ya? ¿Y cómo eran un rito funerario? ¿Lo enterraban en un nicho? ¿O era un parque del recuerdo? ¿O era una forma de colocar el cuerpo humano con algunos elementos? Porque según las creencias de ellos iba a pasar tal y tal cosa. Eso es lo que ustedes tienen que contar. Nosotros estamos pidiendo un vehículo para que puedan contar una historia. Entonces, dentro de esto, la narrativa detrás del diorama dice que el proyecto consta de dos partes claves. La primera es el estudio de las culturas prehispánicas locales y desde ese conocimiento crear una historia narrativa original. Esta fase del proyecto será en duplas creativas y la segunda, que es el diseño del diagrama, será individual. Entonces, se pueden reunir dos personas a buscar toda la información, cruzar información, trabajar. Y después, cada uno hará su propuesta. en esta parte siempre, pero siempre sale el llanero solitario. Siempre allá le dicen, no, yo trabajo mejor solo. Perfecto, hazlo solo, pero por favor, el día que haya que presentar, no coloques como excusa, ah, es que yo trabajé solo. nadie te obligó a trabajar solo. Te están diciendo que hay en duplas. Y por último, está el que, no sé, los tres mosqueteros. Te dicen que es dupla y te dicen, no, que nosotros somos tres, somos cuatro, somos cinco, siempre hemos trabajado juntos. Entonces, el término es dupla y si alguien quiere trabajar solo, por mi parte, no tiene ningún problema, pero por favor, no lo use como argumento de que su trabajo no quedó bien porque trabajó solo, porque la parte es solamente de investigación. Dentro de la narrativa está la investigación para descubrir o crear una historia. Hay un género literario moderno constituido por la novela, la novela corta y el cuento. Y dos, hay un conjunto de las obras literarias en prosa como novelas, cuentos de un determinado autor, época o lugar. El diseño del diorama dice que es la definición del fondo, la escena y los personajes. El diseño del diorama y la representación del relato o narrativo creado en la fase anterior será individual. Dentro de la narrativa, en el resultado, dice, las duplas deberán buscar, adaptar o crear un relato o historia basada en antecedentes reales de la cultura prehispánica local. y acá se hace énfasis real. Ya, la temática del cuento podrá estar basada en hechos históricos, mitológicos o la cosmovisión de cada pueblo. Con este material se desarrollará el diseño del diorama. Acá más seguro que alguien podrá decir, oye, pero cómo la mitología va a ser real. Bueno, para ello era real, entonces dentro de los elementos mitológicos tenemos que se ha traducido en elementos decorativos, en elementos que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo de su religión, llámese altar, llámese en el caso de los cristianos, por ejemplo, las cruces, en el caso de ellos tenían elementos simbólicos para representar a los dioses, elementos gráficos para representarlos, y en cómo los representaban, en dónde. Acuérdense que comúnmente los pueblos antiguos, originarios, estaban más conectados a la tierra que en nuestras religiones occidentales, donde si no se hace dentro de un recinto público, seguían mirando feíto, partiendo desde los templos griegos, egipcios, y donde cobra un vuelco cuando los cristianos aceptan la gente dentro del templo. dentro de otras cosas tenemos fuentes para la creación del relato, está el territorio entre otros, tenemos historia, tradiciones, mitos, cosmovisión, arte y artesanía, religión, leyes, acá pueden colocar lo que ustedes quieran, que tiene que ver quizás con con la ropa, por ejemplo, las comidas, todo esto, la suma de todos estos elementos y más, transforman eso en una cultura. Cuando muchos habitantes tienen todo en común, son una cultura, obviamente, ¿ya? Herramientas para la creación del relato, tenemos el viaje del héroe o heroína, entendiendo heroína, obviamente, la forma femenina de héroe, no la droga. El patrón circular del viaje del héroe o la heroína se repite constantemente a lo largo de la historia, desde la odisea de Homero a la guerra de las galaxias o Mad Max. Una llamada a la aventura saca al héroe de la vida ordinaria. Dentro de esto, esta gráfica la tenemos mejor en nuestro lado, pero a ver, si lo podemos ampliar. No, la imagen está horrible. El acto narrativo en 1863, el dramaturgo y novelista alemán Gustav Freitag creó el concepto de arco narrativo, dividió las obras dramáticas en cinco partes, exposición, acción, ascendente, o sea, acción ascendente, el clímax, la acción descendente y desenlace. Ese es un arco narrativo. Ahora, comúnmente, si ustedes vienen después del desenlace, vendría una línea punteada que viene siendo la nueva historia o cómo esta historia va a continuar. Vean los Avengers, cuando uno va al cine ahora, antiguamente la gente decía fin y se iba y ahora dice fin y se tienen que bancar todo. ¿Por qué? Porque siempre viene un spoiler de lo que va a pasar. entonces es interesante no sé si a ustedes les pasa pero el hecho de tener Windows me molesta enormemente que aparecen ventanas estúpidas que interrumpen. Vamos a ver. ¿Y por qué tiene Windows ahora? Siempre he tenido lo que pasa nunca me ha gustado Mac. La primera vez, mi primer computador fue un Mac y me dio demasiados dolores cada vez y dije no, nunca más. De hecho, terminó como como mesita de centro el computador. Oye, viaje del héroe según lo que decía Freitag. Acá está la historia de los el lobo y los tres cerditos los tres chanchitos los tres cochinitos como quieran ustedes decirlo. Los tres cerditos deciden construir tres casitas. El primero construye su casa de paja el segundo cerdito construye su casa de madera y el tercer cerdito construye su casa de ladrillo. Dentro de la historia el lobo sopla y derriba la casa de paja. Sigue la historia el lobo sopla y derriba la casa de madera y en la tercera el lobo no puede derribar soplándola así es que no haya nada mejor que se sube arriba de la casa se mete por la chimenea de ladrillo y cae a la olla que hierve en el fuego. Desenlace los cerditos comen estofado de lobo y adquieren un sistema de cámaras antilobos que asegura su seguridad futuro. Esta es una historia una reconstrucción de esta historia ya esos famosos cuentos interesantes. La forma como en este paso del lobo en el techo a la olla me recuerda mucho el trabajo de un gran escritor de ciencia ficción de apellido Manuel que podías leerte 30 páginas y en la última página recién te armaba la historia era impresionante cómo era capaz de llevarte en eso. Ok dentro del viaje del héroe existe un mundo ordinario hay un llamado a la aventura acuérdense que Bilbo Bolsón estaba tranquilo en su comarca cuando aparece Gandalf hay un rechazo a la llamada le dice que no Gandalf se va hay un encuentro con el mentor en este caso acuérdense que a la casa de Bilbo comienzan a llegar enanos uno y otro y comienzan a comerse todo una vez de eso comienza la travesía del umbral guardianes seis los aliados los enemigos las pruebas siete internamiento en la caverna profunda acá hay la odisea muerte y resurrección algo pasa acá que es como la gran fuerza espero que alguna vez hayan leído la odisea les encantaría mueve la recompensa en el elixir del conocimiento diez regreso con persecución hay una gran lucha hay una nueva resurrección y el retorno con el elixir del conocimiento creo que ustedes no sé alguna vez habrán ido a ver películas pero si alguna vez van a ver películas de de Spielberg o busquen en internet van a darse cuenta de que Steven Spielberg tiene una particularidad las películas duran prácticamente lo mismo y él dice porque la gente ya se comió las palomitas a esa hora no tiene nada más que comer dos la forma como él estructura su película sus películas son prácticamente calcadas él sabe porque lo estudió hizo todo un estudio de personas sentadas en el cine y cuánto tiempo necesita para que se le entregue la información de los personajes cuánto tiempo necesita que hay una broma un chiste como para sacarlo del asiento y cuánto necesita como para llevarlo a la parte dramática hay toda una línea conductual y él la repite porque sabe que es la receta sabe el comportamiento humano es extremadamente predecible además Spielberg culturas prehispánicas nuestras culturas locales junto con el ingreso a los primeros cultivos cerca del año dos mil setecientos cincuenta antes de cristo las poblaciones cazadoras de distintas economías comenzaron a incorporar paulatinamente cambios tecnológicos y organizacionales que los llevaron a relacionarse con otros pueblos de territorios vecinos del actual noroeste argentino como también de más al norte norte grande y el sur chile central de nuestro país un proceso desigual como este generó la formación de los primeros alfareros entre el trescientos y el setecientos después de cristo radicados dentro de nuestras comunidades que habitaron especialmente en valles con potencial agrícola estos grupos fueron conocidos como la cultura el molle cuyo origen se emparenta con poblaciones vecinas a la región a esta cultura le sucedió el denominado complejo cultural las ánimas entre el ochocientos al mil después de cristo el cual a su vez el antecedente cultural directo de la cultura de aguita entre el mil al mil quinientos cuarenta una de las más reconocidas etnias prehispánicas del norte de chile ahí está la fuente donde fue extraído eso si ustedes buscan en google lo que es cultura de aguita se van a dar cuenta de que no es solamente cuando la gente habla acá no vicuña y nos vamos al valle los de aguitas también los pueden encontrar en el territorio argentino cruzando la cordillera entonces atravesaron unas montañas no sirvió de barrera para nada si para otros ya y acá tenemos la línea de tiempo en donde se desarrolla cada cultura y como algunas se solapan o se traslapan tenemos el tipo de cerámica que se asesía con sus características propias como documentos y acá vienen las condiciones de entrega del trabajo la realización del diorama tendrá algunas restricciones que están asociadas a la posibilidad de reproducción del producto diseñado el objetivo es poder distribuir los resultados en colegios locales para ello debe ser posible de reproducir el diorama en una impresora casera de formato carta esto no significa que todo el resultado debe estar contenido en este tamaño de papel puede ser de 5 a 10 hojas lo que se puede ver cuando uno hace un paper toy donde están los elementos los voy cortando y voy generando el volumen que yo necesito entonces esto yo lo tengo que obviamente hacer de tal forma que una profesora en Gabriela o en Coquimbito pueda tomar esto descargarlo e imprimirlo el formato de entrega debe ser un formato pdf con textos trazados y acá hay una cosa que volviendo al proyecto anterior que hicimos llegaron varios afiches y los textos no estaban trazados como yo no tenía la tipografía mi computador que lo que hace reemplaza la tipografía es decir que el día que ustedes hagan un trabajo y no tracen es decir no conviertan la tipografía en dibujo de letras van a mandar el trabajo en imprenta y la imprenta la máquina va a decir oye no tengo esta fuente la charleston así que te voy a colocar la areal y el diseño se fue a las pailas las imágenes deben ser 100% originales es decir de creación de ustedes pueden buscar imágenes fotográficas obviamente como antecedentes y ustedes las redibujan ya lo saben el producto debe ser armable y tener las instrucciones para ello se debe entregar hay alguien que está con el micrófono abierto y con un suspiro gigante le voy a pedir que por favor silencia su micrófono se debe entregar el proyecto con una lámina explicativa del proceso se debe realizar una maqueta física y una virtual el tamaño que vamos a trabajar es carta hay que hacer el armable con las instrucciones las imágenes son 100% originales está la maqueta física y hay una lámina de proceso acá está el resumen del proceso donde están los antecedentes crear el relato diseñar el diorama tenemos una maqueta física una maqueta virtual y una lámina que resume todo esto estructura de la lámina de proceso donde están los el resumen de antecedentes no es necesario colocar todo colocan un resumen con obviamente imágenes que apoyen donde están los elementos claves que problema y objetivo desde que yo rescato voy a trabajar con la ánima y me gustó la cerámica y puedo contar de cómo se hacía el proceso de generar esta cerámica como ellos sin tener hornos industriales como los de ahora eran capaces de crear esto la fase creativa con los bocetos y ojo por favor tiene una S al final ahí y la S significa plurales y ya varias veces que yo le he pedido que entreguen bocetos aparece uno y el diorama selección de ilustraciones claves es decir cómo se ve la maqueta física cómo se ve la maqueta virtual y los procesos para llegar a eso alternativa a la lámina es separar por título en un formato de mil ochenta por mil novecientos veinte pixeles y acá está generado en ese formato acá hay ejemplos de armables donde está una aleta donde está la nomenclatura como para poder doblar esto y voy armando y me queda acá como en este caso una cámara fotográfica o como en el de la derecha me queda un vehículo las ruedas si se dan cuenta están acá abajo e inclusive viene con esta parte de abajo para poder tenerla como una tarima maqueta física acá tiene una maqueta de cómo puede quedar acá está un boceto de un diorama que está hecho como acordeón sistema de acordeón y está la información dentro acá hay otro sistema que es muy interesante porque es un juego que además tiene particularidades en donde se dan cuenta hay una pieza y tiene una protección como las láminas de que hay policiales de no pasar porque ha ocurrido un crimen y al abrir esto se abre y se transforma en piezas y en la pieza hay un crimen entonces es como para contar una historia y acá al lado hay otro tipo de diorama donde está recortado pegado y al momento se puede plizar y quedaría solamente algo transportable maqueta virtual ahí van a trabajar con Iván y acá hay otros ejemplos de dioramas acá tienes un ejemplo de pesca y los elementos que tienen que ver con tratamientos de están recortados pueden ver el sistema solar y es raro que haya dos Saturnos realmente me llama la atención y nuevamente tenemos el sistema de acordeón y acá hay trabajos mucho pero mucho más complejos y yo puedo trabajar tranquilamente a través de cubitos adentro vienen distintos dioramas para construir distintas historias en un tema en común acá viene otro y acá hay otro entonces este es el tema a desarrollar en nuestro tercer proyecto que no es examen es el tercer proyecto nosotros como taller no tenemos examen pero la cantidad que equivale la nota yo lo estaría jugando pero muy en serio ahora vuelvo a insistir siendo pero extremadamente majadero si van a trabajar por una nota es decir por llegar a un cuatro eso depende de ustedes pero si van a trabajar con una proyección superior es decir van a trabajar como diseñadores se van a dar cuenta que no va a ser un trabajo va a ser algo que va a valer la pena hacerlo porque va a trascender no vean los trabajos solamente por una nota veanlo por un elemento que va más allá de una nota o de un trabajo que tienes que entregar para cumplir un ciclo estamos hablando de nuestra región de nuestras culturas ancestrales de como yo a las culturas que a la juventud que viene o que en este momento el próximo año yo puedo entregar mi conocimiento a escuelas regionales si esto queda bien ¿por qué no poder imprimirlo? ¿por qué no hacerlo? si queda bien en PDF hacerlo llegar a todos los colegios oye mira te puede servir entonces si se lo enfocan de ese punto de vista va a ser mucho más productivo cada profesor en cada asignatura les va a ir diciendo qué es lo que les va a pedir el otro día conversamos con Iván y él les va a enseñar en 3D de cómo generar esta la información que ustedes van a crear se puede digitalizar si la trabajan en el computador la pueden pasar directamente la pueden ir aplicando en un programa 3D ya hicieron un paper toy en algún momento y lo que tienen que hacer es generar con quién van a trabajar ahora voy a parar la grabación la grabación con y la grabación con la grabación Gracias por ver el video.